¡Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa! ¡Señor, sí, señor! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡No olviden que somos eternos! ¡Al final ganamos nosotros! Dios le bendiga y Dios le guarde, mis queridos y estimados hermanos. Estamos aquí hoy, no en Almagedón, pero sí en Siempre Fuerte, con una Siempre Fuerte. Queremos conocer un poco de la vida de esta guerrera. Es de mi congregación. No le conozco mucho, ya que ella tiene poco allá. Yo también, pero hace poco descubrí unos movimientos de manos y unos habladitos. Y me dio intriga de saber quién es ella. Amén. En lo espiritual, ya sabemos, una guerrera. Pero fuera de ahí, queremos conocer quién es esta guerrera. Damas y caballeros, con nosotros, nuestra guerrera. Dios te bendiga, hermana. Cuéntanos tu nombre y dónde naces. Amén. Mi nombre es Viviana Canela Ulloa. Nací de aquí y mis padres son de la Francisco, la 42, esos sitios. Amén, amén. ¿Naciste en el Evangelio o cómo? No nací en el Evangelio, pero ya cuando tuve ciertas edades, mi padre y mi madre eran pastores. O sea, me crié en el Evangelio, pero luego que fui adolescente, seguí en el Evangelio. Fui siete años presidenta de los jóvenes y luego me aparté. ¿Siete años? No. ¿Y te apartaste a qué edad fue eso? Me aparté a los 19 años. ¿A los 19 años? Ok, entiendo. ¿Qué motivo te llevó a apartarte del Evangelio? Sabemos que hay mucha guerra para los jóvenes, pero a veces hay un motivo especial que una guerra, una batalla, un tigre. Exactamente. ¿Cómo vas a decir? No inventes. Nada, mi padre y mi madre eran pastores. Fui siete años, como les decía, presidenta de los jóvenes. Luego me debilité un poco. Lo espiritual me descuidé porque el camino de Dios recto, lo que debíamos somos nosotros. Sucede que conocí al padre de mi hija en conversa y me aparté. ¿Te apartaste por el padre de tu hija? Qué batalla, qué batalla. Bien, entonces, ¿cuándo regresas al Evangelio? ¿A qué mundo te dedicas? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la guerra? Cuando regreso al Evangelio, yo me casé, tuve mi niña. Entonces, nada, según los daños que hace el mundo que permite Satanás, porque tú entras a su reino, vive con él, convive con él, hace la sobra de él, pero él es un traicionero. Él no tiene escudo. Él es un traicionero totalmente. Yo decido, nada, el mundo, mi primera vez que fui a una discoteca fue a los 20 años. A los 20 años. O sea, una pregunta, ¿es cierto que cuando alguien se descarga vienen siete espíritus peores? No, yo creo que para mí siete no, fue un mal de siete. Se centra dos legiones. Sí, eso fue un mal de siete. Porque yo nunca había venido a una discoteca. Dice que yo sí andaba en discoteca. Que yo sí bebía. Dice que yo sí. Mentira, que no era ni de agua. Porque cuando yo hubiera andado en la calle. Porque cuando una gente así de la calle, que anda con la furia que yo andaba, que tú me pisabas. ¿Qué era problema? Es cuando tú vienes de este niño en el mundo, pero cuando usted ha criado un hogar de pa' amor de Dios, es diferente de las cosas. Entiendo. Pero tú eras el que fue, te di una rabia, un mamá pleito, diste botellazos, tus estocadas. No, no armé mucho pleito así, pero era una persona contendosa. Yo no puedo convivir con nadie. Tú me lo hacías, tú me lo pagabas. Yo no contendía con gente. Eso era, tú me decías, yo te decía. Un problema, totalmente. Lo que es el mundo. Un problema. Bien. Una pregunta. Escuché por ahí de un proceso que te pasó, no sé si fue en el mundo, en la iglesia. Te pasó un problema en el mundo. Cuéntanos de cosas atroces que te hayan pasado en el mundo. Entre ellas ya sería la... Siempre hay cosas que uno dice, bueno, ¿por qué me salí o por algo? ¿Te pasó algo similar de lo que te arrepentiste por haber salido del evangelio? Sí, muchas cosas. La mayoría de mi vida me he arrepentido y aún me arrepiento porque yo dije que en todo ese momento yo tenía que deducárselo a Dios. Que Dios me hizo nada. Una cosa que te haga el hombre, una cosa que te haga Dios. Entiendes, Dios a mí no me hizo nada. Sucede, yo me aparté del papá de mis hijas, conocí a mi esposo, le hice mucho daño en el mundo, en demonía, mucho daño, le hice mucho daño en todos los sentidos, mucho daño. Porque un daño que Satanás me hizo, yo lo quise venir a suministrar, esa es la palabra, a alguien que en verdad fue Dios que me lo puso en mi camino. Bueno, de él perdí siete barrigas. ¿Siete barrigas? Siete barrigas. Pero ¿y cómo era? ¿Era que te daba golpe o qué? No, las siete barrigas que yo perdí, yo las tenía, sabía que estaba embarazada, pero no me, no hacía un autoanálisis, no me sentaba, no me estaba tranquila. Es que era algo que vivía en mí, que yo no podía ser yo. Yo no me controlaba yo misma, yo no tenía un dominio propio. Alguien gobernaba mi vida. ¿Entiendes? Y yo montaba en motores, me iba para Río, para Coro, para discoteca, se me salían los muchachos. El último embarazo, yo lo tuve, fue el de Domellizzi, y nada, tenía mi embarazo, normal, yo iba normal. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando se me murieron los niños. Mira a ver si yo tenía un autocontrol tan fuerte, que yo no me di cuenta, que me murieron los niños. Yo duré con los niños tres a cuatro días muertos, a pesar, aparte del proceso que hay que hacer aquí en el Niñaria, que un día o dos días que tú duras para entrar a una cirugía. Sí. Entro a la cirugía. ¿Cuatro días muertos duran? Cuatro días muertos, ya me afectó el ovario. Ay, padre, obvio, eso tiene... Me afectó el ovario, y ahí fui operada de un ovario, y me prepararon. Bien. No, estoy en el Niñe, y cuando estoy en el Niñe, me voy a hacer mi operación. En medio de mi operación, yo estoy a cortar la boca arriba, y las que se han operado, saben que entrar a un quirófano es así, no sé si está entrado a un quirófano. Cuando estoy en el quirófano, hay como una luz blanca en mi cara, y yo veo que hay una luz blanca que pasa, pero una luz negra que me arropa. Pero como un combate. Cuando llego a mi casa, mi hermana me dice, wow, llegué del monte, porque yo tuve que irme para el monte, porque el ángel de la muerte estaba en medio de la operación. Y yo lo vi, porque había como una luz, una tiniebla blanca que guerriaba con el de la tiniebla negra. Nada. Cuando me sacan a sala de espera, luego me llevan a sala de donde pueden entrar mis familiares. Cuando estoy ahí, va una doctora, una enfermera, perdón, y me pone una inyección en mi glúteo derecho. Todo bien. Cuando comienza a duerme, yo le digo, mami, me duele mucho, no puedo caminar. Porque tú el que operas siempre esperan 24, 48 horas para poderse levantar. Cuando yo doy el primer paso, digo, mami, no puedo, porque me duelen. Duelen de una manera que no aguanto. Mami dice, ¿por qué? Cuando mi madre va a aquella parte de mi glúteo. ¿Para qué era la inyección? Para eso es un refuerzo. Porque tenía muchos días con los niños muertos, y ya estaba muy débil. Es un refuerzo. Bien. Cuando le digo, mami, yo no puedo. Bueno, pues llega mi esposo, que le doy gracias a Dios por él, y que en público le debo mucho perdón a Dios como a él. Nada. Yo... Esa parte se fue poniendo oscura, marrón, como color vino. Luego se puso negra totalmente. 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 Me llevaron a hacerme sonografía en el glúteo. Resonancia magnética. Y no me salía absolutamente nada. Nada me salía. Que era una inyección, un líquido que no estaba en el proceso del cuerpo. ¿Ok? Entonces, nada, me dejan interna en el materno, y me abrieron un ojo. Como para sacarme todo, los gusanos, la puz, todo eso. Para que yo drenara por ahí. No caminaba. Yo no me valía. Yo no era yo. Cuando Dios llega a mi vida, va un muchacho, se llama Ángel, me dice, vine a darte una palabra de parte de Dios. Dios te necesita en el camino, porque grande cosa tiene para ser contigo, y te llevará lejos. Me dice, yo digo, amén, varón. Usted sabe, una gente en demonía, amén, varón. Ora por mí, ora por mí. Ya. Cuando llego a mi casa, a través de él, no camino. A pesar de todo eso, le doy mi celula interna en el hospital, con eso abierto. Me dice, mi esposo, y aún así con todo lo que te pasa, usted no te va a reconciliar. Y yo normalmente, ¿cómo tú me estás mandando a reconciliarme, varón? Si usted es inconverso. Creo que usted me está hablando a mí. Sin miedo. Nada, porque malcriata decía. Nada, el muchacho ora por mí, llega a mi casa, ora por mí. Y me dicen en el hospital que tenían que despacharme a la casa, pero yo digo que todo es obra de Dios. Porque ellos no pensaban en darme de alta. Ellos pensaban en dejarme ahí a que yo me secara, me pudriera ahí, o me sanara ahí. Y vino Dios y tomó una decisión. Me dio una crisis que perdí conocimiento, todo. Y me detectaron COVID. Cuando me detectan COVID, me dicen que yo me tengo que ir a mi casa, encerarme en un cuarto a sola, que yo no puedo estar pegada de mis hijas, etcétera. Es un mundo que ellos decían. Nada, pero ¿qué pasa? Ellos me hacen la de aquí, porque salí fue en la de sangre, con COVID, pero la de aquí no hubiera salido. Cuando sale, me dice que estoy negativa. Se ve con un punto de Dios para que yo salga de ahí. Cuando me llevan a la casa, no camino ni nada, nada. Y a través de mí, un muchacho, Dios, me levanta también. Yo no podía bajar el pie. Pues yo bajaba derecho y yo sentía a vermigo en el mundo. Y caminé. Me reconcilio. Cuando me reconcilio, duró unos días, muy yo en mi iglesia, vuelvo y me voy para el mundo. ¿Te volviste a descargar? Sí. ¿Cómo va a ser? Con el primer descargar. Ok. O sea, no podías caminar por la inyección, ¿verdad? Me dejó inválida. Te dejó inválida. Cogiste gusano, me dijiste la... Sí, mucha pu... mucho de todo. Luego de ahí, un joven ahora por ti, te levantas. Camino. A caminar. A través de él, Dios en mi lado. Sí, te vuelves a descargar. Continúa. Ok. Entonces, pues bien, sucede que... Yo estoy descarriada y estoy donde mi suegra en Llamasá, la madre de mi esposo, Olga. Cuando estoy allá, llevan un retiro. Me dice una muchacha, mira, dice el señor que tú te embarazas. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que estoy embarazada? Me burlo. Fue una burla. Claro. Y la palabra de Dios no es vergüenza. Me burlo. Digo, ay, hombre. Pero nada, tengo que recibirla porque yo sé el camino. Sí. ¿Y por qué te burlaste cuando te dijeron que estaba embarazada? Me burlo. Una vez que ya hubieras tenido siete muchachos. Porque es que ya no hay un ovario. Ok. Es que ya estoy preparada. Es que ya he pasado tanta cosa que cómo voy a salir embarazada. Claro. Tiene lógica. De alguna manera. Es algo como que un emocionado. ¿Tú crees que esa te emociona? Sí. Me imagino yo. Y yo, amor, te dice, le hago a mi cuñada que se llama Roneli. Oye, de qué preñada. Nada. Cuando me dice ella, sí, tú te embarazas. Y yo sé que tu interior, en tu corazón, tú no lo crees. Pero el sábado, a las doce de la tarde, o sea, del mediodía, si durabas, me ya te va a dar un dolor que no eres tú. Y yo, ajá. Bueno. Y no te hago la prueba hasta que no llegue el sábado. Yo dije, ajá. Ok. Hasta mi suegra se ríe ese día. Nada, porque estamos esperando. Pero la única vez en la vida que la vio mi suegra, mi cuñada, danzando el lenguaje, mi suegra, fue ese día. Pero un ignorante, lleno del espíritu maligno, ¿qué uno va a pensar eso? Nada. Sucede que, cuando llegue el sábado, mi hermana estima, a mí me dio un dolor. Pero un dolor que yo decía, Dios mío. Mi esposo, estaba aquí en la capital, porque estaban en llamasán de su madre. Y le digo, mi amor, tráeme una prueba, tráeme una pastilla, tráeme algo, que yo no sé qué es lo que yo tengo. Yo me estoy muriendo a la pota. Puedenme decirle, mis amados, que eso fue el niño que tengo ahora, embarazada. Digo, bueno, ahora sí. Pero aún así, no me reconcilió con Dios. Oye, lo fuerte. Pero lo que pasa es que el hombre no entiende que cuando Dios pone, aunque el hombre disponga, Dios puso, nada. Cuando estoy embarazada, mucho, y mancho, y mi esposo, ese no lo mandó Dios. Ese no lo mandó Dios, tranquila. Y yo tranquila. A los seis meses de embarazo, me faltaba una semana para los siete meses. Me dio un dolor y paro al bebé. A los siete meses. Seis meses, y me faltaba una semana para los siete. ¿Cómo va a ser? Sucede que el niño, me van a hacer una cesárea a las cuatro de la tarde. Me van a hacer una cesárea. En el mismo materno, porque Dios me mandó a decir a través de una campaña, tú tienes que ir, yo iba para ir a la maternidad de la alta gracia, tú tienes que ir allá mismo, a demostrarle de que Dios sí existe, porque mi doctora, cuando yo la llamé, me dijo, yo no lo creo que tú estés embarazada, porque fui yo quien te operé, fui yo quien te moché. Yo no lo creo. Y le dije, me puse yo a la doctora que no lo crea muerta loca. Le dije, nada. No me he reconciliado todavía. Sucede. Que cuando doy, a las cuatro de la tarde me llevan para quirófano a hacerme la cesárea de sacarme el bebé que tengo, el de ahora. Dios, hijo, tú no vas a parar con cesárea. Yo escuché esa voz así clara y yo le dije, yo ni pujé. La niña de acción de tres libras punto cinco. Yo ni pujé. Mi hijo no tenía ni pulmones y mi hijo no me lo dejaron ni incubadora, ni internos, nada. Nada, nada, nada. No llegué ni a sala de preparto ni a sala de parto. Eso fue en sala normal porque ellos me tenían mirándome. Ellos me ponían un líquido que era para madurarle los supuestos pulmones al niño que me dormían el día entero y yo estaba dormiendo y me puso abajo hincado en una gravilla pidiéndole a Dios que todo suda bien. Y yo dormiendo, ¿qué pasa? Otra me dice, a las cuatro tú pares, se muera o vive el niño. Y yo, ajá, oye el diablo hablando. Sí. Impía, porque el impío tiene su razonamiento. Nada. Cuando estoy ahí y doy a lo del niño, sin doctoras, doctores, sin nadie en una habitación trancada. Sin nadie. Comienzo a llamar porque estoy viendo el niño, pero lo quiero coger, pero el cóndor umbilical lo tiene como enredado y si cuando viene a los hábitos lo puedo volcar. Cuando llega la doctora, comenzó a buscar doctores. Cuando tengo el niño, tengo el niño, lo estoy amamantando, me dice que tiene que llevar a ese niño, que tiene que llevar a ese niño, pero si el niño hubiera venido con problemas ya se hubiera muerto ahí. El tiempo que ustedes tienen, le dije, ustedes no me lo pueden llevar, no, tenemos que llevarlo para revisar, no, que Dios va, no me lo dijiste, no, porque ya que yo como amor, que ese me lo diste tú. Nada, cuando salgo de ahí, todavía ha sido un comienzo y Dios permitió que entre un espíritu de depresión la cual una mujer en medio de una campaña me relató mi vida completa, completa, todo, y Dios hizo el trabajo en mí y yo hasta hoy y hasta el final. Ahí fue que llegaste a Cristo. Sí, llegué a Cristo nuevamente y volví a los pies de Dios. Y era que no te daba miedo morirte, que duraste tanto ya para entregarle tu vida al Señor. ¿Qué te digo? Me daba miedo morirme, pero había un segundo personaje en mí que me decía, tranquila, porque esa muchacha la va a criar tu mamá, tú sabes que tu mamá es una mujer pudiente y no la va a dejar morir ni la va a dejar pasar porque ella sabe que su papá no es responsable, ella no la va a dejar morir, tu mamá está bien, eso es lo que me decía, me decía, ay tú quieres, tú lo que tienes que hacer en medio de esto, matate y ya. Y un día me dice mi madre, yo te voy a decir una cosa a ti, no te ves más bonita, y le decía, digo, oye la piedra blanda, así me invito, porque a pesar de todo Satanás quería hacer un escenario en mí que no era, yo era enemiga hasta de mi mamá varón. A ti te poseía un espíritu de rebeldía. Rebeldía, meitresa. Hablando de la meitresa, escuché que, ¿cómo conoces la sana botrina? ¿Cómo entras? Porque escuché que tú tenías una guerra con las meitresas que hasta iban y tú no podías dormir con ropa y ahora te veo forrar hasta los ojos. Yo no, yo no podía dormir con ropa aún teniendo aire. Yo no podía, eso era algo que yo sentía. yo decía, cuando mi hermana se convirtió, ella, Dios la llamó a sana doctrina y ella estaba en una iglesia mundana. ¿Qué pasa? Que cuando yo la veía a ella, yo veía al diablo. Yo no podía mirar a ella y yo era mi enemiga. O sea, yo era enemiga de ella, ella no era enemiga mía porque yo no la soportaba verla con toda esa ropa a ella. Eso era la metrisa de mi infección. Yo no podía verla a esa muchacha sin hacerme nada. Recuerdo yo que ella hiciera un culto que usted fue a predicar allá. ¿Yo? Frente a mi casa. ¿Cómo va a ser? Un 4 de diciembre. Claro. Mi hermana era morenita de allá de Grecia, no es mí. Que ella ahora anda con la patroa. En fin. ¿Qué? Sí. Ella. Y ella se mandó a hacer un vestido. Un vestido que le quede hermoso. Yo la veía a ella que una ridícula. Y tú esa tela porque a mí se me importaba lo que es tu opinión a mí no me importaba. ¿Y no te llamaba la atención de que tu padre era un pastor y tú andando como una culebrita? No, porque mi padre era un pastor pero ahora mi madre y mi papá también. ¿Se descarriaron? Claro. ¿Cómo va a ser? Ah, varón. Te digo que cuando Satanás entra, entra de barata con todo, él no entra y dice que me voy a llevar a la hija. Él con todo es de barata un hogar, un hogar. Oye, ¿qué pasa? El cristiano que le da mucho palo a Satanás tiene que estar siempre metido en la chequina porque cuando Satanás lo agarre le va a dar a todo. Sí. Es que está sometido y con todo que le va a dar, con todo. Familia, niños. Oye, mi papá era un hombre que me daba un millón de pesos con 16 años y ahora me dice la que me dé 500. Él está apartado aún. Claro, varón, todavía. ¿Cómo va a ser? Porque hay que echarse el pleito. Y mi madre también. Y la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia se la pasaron a una pastora. Qué bueno, no se destruyó. No, está ahí todavía. Qué bueno, la gloria de Dios. Está ahí, sana doctrina. Sí, porque éramos sana doctrina. Es tan tal que en mi tiempo. ¿Y por qué le cogiste odio después de la vestidura? Eso es extraño. No, yo no quería saber de eso, espérate. La maestresa fue que te tomaba. No, yo lo que quería andar en cuera. Y todos los tenis. ¿Y en la iglesia? Y todos los, no, en la iglesia no, porque yo más nunca volví a iglesia. O sea, cuando tú eras cristiana, ¿cómo tú andabas? ¿Andabas bien vestida o andabas? Sana doctrina, varón. Y después que te descarriaste le cogiste odio a eso. Odio. Eso era una maestresa que tú portabas. yo no podía ver eso. Yo no podía ver eso. Es tan fuerte que cuando mi hermana se reconcilió, yo le dije, tú vas a ver así. Tú vas a ver así. Bueno. Oye, después que venimos de un mundo así, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que hay alguna maestresa que odia la forma de vestir? Claro. O nosotros los que estamos medio extremistas o estamos algo. No, no, no. Hay una maestresa que odia la forma de sana doctrina vestir. La odia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he escuchado gente, yo he llegado al colmario, he escuchado gente, que dicen, yo no sé cómo esa muchacha se ve ahí arriba con este calor y esos abrigos. Entonces, ¿por qué te molesta? Sí. Algo hay que te molesta, no te puede molestar de la nada. Sí. Algo hay que te molesta. Como tú, que primero la usabas y después le cogiste odio. Eso no era normal. Eso no era algo normal. Entiendo, entiendo. Bien. Yo no podía, como te continuaba diciendo, yo no podía dormir con ropa. Eso era algo que era terrible. ¿Qué pasa? Que, por eso que yo digo que el cristiano no puede mantener una chincha. Cuando tú mantienes una chincha, una risa, un pa' allí, un pa' acá, tú tienes que estar estable. Porque los demonios, quizás, no te han podido llegar, pero en una chincha, en una risa, penetran y hay problemas. inmediatamente, porque llega la frialdad de la frialdad. La Biblia dice, está siempre gozoso, dice la Biblia, pero gozoso es en el gozo del Señor, no en la chelcha impía, porque en la chelcha impía entran muchas cosas que no son del agrado de Dios. Yo siempre he dicho, el cristiano no puede estar en todos los coros. No le luce. No le luce. Está en todos los coros. No le luce, y te lo digo yo. Yo sé por qué te lo digo. Hay una persona, allá por el Guaricano, que yo tengo una amiga, se llama Delcy, ella es liberal, no sé, ella nos viste como nosotros. Sí. Y ella, y en estos días fue una pasión, un muchacho me dijo, Silvio, ¿por qué tú andas con esa muchacha así? Es que yo no puedo menopreciarla, ni me puedo ir al mundo de ella, ella tiene que venir al mundo mío. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La metrés es algo que, oye, ¿qué me pasaba? Yo llegaba a un lugar, y yo te miraba. Dijo, mírate, tú estabas volviendo loco. Loco, totalmente loco. Totalmente loco. Me tresili o Anaís a piel, ¿cuál era que te dominaba a ti? Mira, eran todas. Realmente. Realmente. Entonces, cuando uno viene aquí, ya tú sabes del mundo que tú vienes. Tú tienes que tener un porte. Sabías, tienes que tener un porte, porque es que tú vienes de algo que sabes que si tú entras a una chencha, ¿entras? Y ahora que eres cristiana, ¿puedes dormir con ropa o todavía sigue? Ahora que soy cristiana, establecí algo en mi vida. En mi casa, ni los niños pueden dormir sin ropa. Y mi madre. Ni los niños. ¿Te digo por qué? Porque si entra a la vida de una hija mía o del niño mío, yo voy a guerrilla con eso y voy a traer el problema. Entonces, si yo soy santa, usted tiene que ser santa. Mi madre es inconverso y cuando se va a orar, está él. Tiene que gincarse. Es que yo no le digo gincate. Él me dice a mi negra, llegó la hora de orar. Dios mío, me dijiste que él daba la oración con nosotros de la una. Sí. Él ora. A veces yo le digo, gincate primero. Si él va, no se acude sin orar, no venga con su oracióncita de que empame a cotar y decir, no, venga a orar. Así mismo me lo dice. Declaramos ese guerrero para creer tu nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos días a las tres de la mañana, porque a veces Dios te hinta de tal manera que tú le das galletas. Dios te da galletas, te da trompa, te trae galletas, te levanta el muchacho, el muchacho te toca la puerta. Y así tú entiendes que es un punto para que te levante ahora. Cuando me levanto ahora, te voy al baño. Oh, veo a esta señora con su culebra senté en mi comedor. Un pajón y la culebra envuelta. Sí. Cuando, digo, espérate, porque esta casa es mía y donde están los santos no pueden estar los diablos. Y aquí se cayó un vaso, plá, digo, levántalos si tú quieres y no déjalo ahí que por la mañana yo lo paro. No, es que no te puedes, es que ya cuando tú vienes de un mundo que tú sabes quién tú eres, ahora, quién tú eres, tú no puedes tener miedo. A los demonios no se les tiene miedo, a los demonios se les ordenan y ellos tienen que ir porque ellos no son nadie. Nadie son ellos. Ante, alguien que está sometido a Dios. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué pasa? Y no es que ellos dejan de hacerte guerra nunca, pero si uno se agarra del fuerte, se mantiene en la niña. Cuando yo me reconcilié la última vez le dije, Dios, no permita que yo me agarre, no permita que yo me agarre de ti. No, porque las veces que me he descarriado es porque me he agarrado de ti. Las veces que me he descarriado es porque me he agarrado de ti. Agárrame tú a mí. ¿Han llegado los deseos? No te voy a decir que no. Claro que han llegado los deseos. Y mira los tenis, muchachas, porque yo en el mundo no uso zapatillas. Tenis van y tenis vienen. Los tenis, mira, muchachas, ¿por qué? ¿Qué te quiero dejar dicho, este y ven a bien? Porque Satanás sabe quién tú eres en el mundo. Satanás sabe también quién tú eres en la mano de Dios. Le dije a Dios, mira, no permita que yo me agarre de ti. Agárrame tú a mí. Fui a un culto a Llamazano hace mucho y un muchacho de San Cristóbal de Cambita me dijo, cumplida tu promesa, Dios te agarró. A ti han llegado los deseos de descarria, me han llegado los deseos de retroceder. Y es que él me agarró y cuando él me agarró no hay forma. No hay forma. No hay forma de caerme. ¿Qué tiempo tienes ya? Ya tengo cuatro meses. ¿Cuatro meses? Nombre de Jesús de Nazaret, estás nuevecita, pero seguimos orando por ti. Yo creo que la firmeza con la que te vemos y todo. Te vas a mantener y no aceptamos represalia ni por medio de esta entrevista ni a ninguna cosa que puede hacerle. Te veo siempre prendido en la iglesia, sacudía. Digo, yo ya está loca. ¿Quién es? Sí. A veces lo oye, pueden estar los cultos a la vare, a la vare. Y yo estoy como que estamos en un escenario y como que no la estamos. Como que estamos en viernes 13. Amén, amén. ¿Recuerdas? Así mismo que estamos. Tenemos que ganarnos tus padres para escrito, tus hermanas, todo. Aleluya y seguir esperando. Así que nada, concerniente a todo lo que has dicho y tu testimonio, dale un consejo a esas personas que te están escuchando. Mira esa cámara y ahí tú le das un consejo de parte del Señor. Y ahí cerramos. Nada, le voy a dar como consejo de la experiencia que tuve que lo mejor es buscar los pies de Cristo y decirle a Dios, agárra mi familia. Los niños se enferman y yo no estoy para ir para médico. Yo cojo un aceite que lo lleve para un monte por ahí, le doy dos cucharas y tienen que sanarse. Amén. Entonces, todo obra para bien en este mundo, en el mundo de Cristo. En el mundo de Satanás tenemos perdición porque nos vamos a quemar, nos vamos para el infierno. Y aquí, estamos gozosos, vivimos bien, nos gastamos en cerveza, nos gastamos en romo, nos gozamos. ¿Quién dijo que los pentecostales nos gozan? Así es. Nos gozamos y vamos para el cielo a gozar nomás. Entonces, esto es para el cielo que vamos. Amén. Dios te bendiga mucho, manita. Gracias por compartir este momento con nosotros. Una última pregunta que me surge de curiosidad. ¿Qué edad tienes? 26. 26. Nada, jovencita. Nada, Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Amén. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Señor, sí, señor. Siempre fuerte. Siempre fuerte. No olviden que somos eternos. Al final ganamos nosotros.